...y así más... ...agradable. Y acompañando... ...acompañado, mejor dicho, aquí con ...el director de promoción turística ...de la municipalidad de Carlos Paz, Germán Nivelli ...tomando un cafecito que nos ha hecho la gente ...de allí de la cocina, muchísimas gracias Sí, muy amable. Viene bien ahora el café Claro. ¿Cómo estás Germán? Gracias por haber venido No, gracias a vos por la invitación Y bien, acá con frío, pero ya ...arrancando lo que es la víspera ...de vacaciones de julio, ¿no? Bueno, ¿a cuánto estamos? ¿Una semana por ahí? A una semanita, ya que sale Córdoba ...y varias provincias más ...y bueno, y el fuerte fuerte va a ser ...la segunda quincena de ...de julio cuando ya esté ...Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, todos juntos Claro. Este año, Germán, puede ser ...que hay una mitad ...que coincide de arrancar el 11 de julio ...y prácticamente la otra mitad del país ...arranca en el 18, si no me equivoco ...digo, o el 22 ...hubo otros años ...donde se dividían más las provincias ...había distintas fechas y por ahí se había extendido ...un poco más hasta finales de agosto también Sí, pero esto de desdoblar ...las vacaciones para los destinos turísticos ...es bueno porque ...tenés prácticamente un mes de vacaciones ...con algunas intermitencias ...a lo mejor nosotros seguramente cuando ...esté Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires ...que coinciden una semana todos juntos ...va a haber el movimiento más importante ...pero al poderlo estirar ...tenemos Carlos Paz ...y todos los destinos turísticos ...casi un mes de vacaciones y eso ...es muy bueno porque ...es un mes que tenés actividad continuada ... Germán, ya hay consultas ...si bien no sé si concretan las reservas ...porque normalmente ahora ...la gente ya reserva los últimos días ...antes del comienzo de las vacaciones ...pero digo, ya hay bastante consultas ...a gente preguntando ... ...sí, hay mucha consulta ...la mecánica es la misma ...que viene sucediendo ...desde el verano ...en donde ...hasta último momento ...la gente no hace su reserva ...pero fíjate vos lo que pasó ...en el fin de semana ...a largo pasado ...cuatro días ...que hasta último momento ...no había un gran nivel de reserva ...sí, muchísimos consultas ...y tuvimos una ciudad ...el día sábado ...un 90% de ocupación ...¿por qué de hacer la reserva ...uno o dos días antes ...por especulación ...por el tema de precios ...por qué creen que ...no, yo creo que la mecánica ...ha sido en función ...de lo que pasó anteriormente ...con la pandemia ...en que mucha gente reservó ...y después tuvo inconvenientes ...para salir ...y tuvo inconvenientes ...para reprogramar ...sus vacaciones ...que mucha gente por ahí ...no tenemos disponibilidad ...de uno cuando tiene ...la fecha de vacaciones ...después no podés ...reprogramarla en el tiempo ...entonces la gente ...espera hasta último momento ...Carlos Paz tiene más ...de 60.000 plazas hoteleras ...pueden venir tranquilos ...que seguramente ...siempre se consigue un lugar ...siempre van a conseguir algo ...el nivel de consulta ...sigue siendo bueno ...como anteriormente decíamos ...sobre todo en hoteles ...cuatro y tres estrellas ...la gente busca servicios ...busca estar cómodo ...busca pileta climatizada ...busca calefacción central ...y bueno, entonces por eso ...primero consultan ...en los hoteles de más alta categoría Germán, perdón ...vos tocaste un tema importante ...busca pileta climatizada ...de ciudad ...creo que hay muchos hoteles ...que por ahí le falta todavía ...esto de tener su pileta climatizada ...y otros tantos que lo están haciendo ...y que lo han hecho ...o que al menos ...se hace el equipamiento ...con una cobertura ...con una carpa y demás ...pero digo, más allá de esto ...me parece que es porque ...está creciendo el destino ...Carlos Paz ...o Córdoba ...como vacaciones de invierno ...que la gente lo está eligiendo ...ahora más que otros años ...como un par de vacaciones de invierno ...cosa que era de verano ...sí, si vos me decías ...hace un par de años atrás ...Villa Carlos Paz no era un destino de invierno ...los destinos de invierno son nieve ...a lo mejor el norte ...y ha cambiado un poco ...la dinámica esta ...el empresario ha entendido eso ...y está invirtiendo ...en instalaciones ...en servicios ...y hoy la gente ...que puede pagar ...demanda servicios ...y entre ellos ...está ...de decir ...salgo un fin de semana ...y voy a un lugar ...en donde pueda estar ...a lo mejor ...con una pileta climatizada ...con un spa ...y en eso ...el hotelero ...está entendiendo ...y está ...se están haciendo ...lindas cosas ...en los hoteles de Carlos Paz ...y estamos categorizando ...la plaza ...que es muy importante ...hacía referencia Germán ...al fin de semana largo ...el último ...el que ha pasado ...el nivel de ocupación ...que alcanzó el 90% ...pero digo ...más allá de eso ...que ha sido muy bueno ...todos los fines de semana ...Carlos Paz ...esto lo digo yo ...personalmente ...en los fines de semana ...sí que hay mucho movimiento ...mucha gente ...todos los fines de semana ...y lo veo en Costa Negra ...lo veo en la zona ...de los ríos ...en los restaurantes ...restaurantes que antes ...no estaban acostumbrados ...a trabajar un fin de semana ...común y corriente ...hoy por hoy ...tienen sus 5, 6, 10 mesas ...completas ...sí como vos decís ...se puede ver que ...prácticamente ...de la temporada de verano ...a esta parte ...no hemos tenido ...un solo fin de semana ...sin actividad ...se viene trabajando ...desde la Secretaría ...a partir de ...de un direccionamiento ...de... ...que nos manda ...Sebastián Boldrini ...el Secretario ...de tratar de generar ...la mayor cantidad de eventos ...en el área que estoy yo ...la coordinación de eventos ...junto con Vanessa Nieva ...que también está en lo que es ...buro y turismo de reunión ...estamos trabajando muchísimo ...tenemos muchísimas consultas ...y un poco es esto ...es que todos los fines de semana ...Villa Carlos Pata ...en un evento ...el fin de semana pasada ...tuvimos un evento ...grandísimo de patín ...casi 400 anotados ...que compirtieron ...de 6 provincias argentinas ...es la primera vez ...que se hace algo ...de patín ...de roller ...en el 2019 ...se hizo por primera vez ...este es el cuarto encuentro ...habían hecho dos anteriores ...no les ha habido tan ...no habían llegado los 200 ...pero se está produciendo ...también un efecto ...post pandemia ...en que todos los eventos ...que se ...se vienen realizando ...este año ...tienen un efecto ...multiplicador ...en la cantidad ...de gente ...que se anota ...no ...y esto está bueno ...también creo que ...me parece ...desde la agencia Córdoba Turismos ...se está haciendo mucho ...incapié ...en trabajar en este tipo ...de turismo alternativo ...turismo buró ...el turismo deportivo ...de la propia agencia Córdoba Turismo ...a los distintos destinos ...que tiene hoy ...en la provincia de Córdoba ...no ...y Carlos Paz ...también apunta en eso ...sí sin duda ...el trabajo ...que se viene realizando ...en la agencia Córdoba Turismo ...a partir de Esteban Avilés ...es muy importante ...la semana pasada ...se largó ...lo que es turismo activo ...que engloba un poco ...todo esto ...que vos mencionás ...y hoy es un segmento ...el segmento ...más importante ...para explotar ...es este ¿no? ...el turismo alternativo ...el turismo de reuniones ...el turismo al aire libre ...y bueno ...desde la agencia Córdoba ...conjuntamente ...con el trabajo ...que venimos realizando ...nosotros en forma conjunta ...se viene realizando ...un trabajo muy bueno ...y se ven los frutos ...vemos que ...todos los fines de semana ...y de aquí en más ...después de julio ...tenemos una agenda ...cargadísima ...hasta fin de año ...todos los fines de semana ...tenemos eventos importantes Bien Germán ...y para ir cerrando ...estas vacaciones de invierno ...se habla de que ...se van a manejar ...las mismas tarifas ...del verano ...prácticamente ¿no? ...no va a haber ...un gran incremento ...según decían ...el sector privado ...no ...y en eso se viene ...trabajando mucho ...sebastián viene ...hablando mucho ...con las cámaras ...lo han entendido ...también ...se trata de cargar ...lo mínimo ...indispensable ...con este ...proceso inflacionario ...que tenemos ...muy difícil ...sostener las tarifas ...pero ...los hoteleros ...y gastronómicos ...lo están intentando ...hacer de manera ...tal que seamos ...una plaza ...seductora ...en lo económico ...para cada bolsillo ...creo que en el verano ...lo conquistaron ...sí ...y eso es la gran ...ventaja que tiene ...Carlos Paz ...la gran oferta ...gastronómica ...y hotelera ...que tiene ...que tiene oferta ...para el bolsillo ...de cada persona ...que venga ...está acorde ...a lo que pueda ...gastar ...y eso es importante ...también ...pero en eso hay que recalcar ...al existir diálogo ...desde la Secretaría ...con las cámaras ...y poder consensuar ...este tipo de cosas ...es importante ...para la ciudad ...que no elevemos ...mucho los precios ...para que tengamos ...una muy buena ...temporada de invierno Germán ...más cerca del comienzo ...de las vacaciones ...de invierno ...vamos a volver ...a molestarte ...seguramente ...para hablar ...algunos detalles ...porque también ...tengo entendido ...que va a haber ...algunos espectáculos ...teatrales ...que se están tratando ...de ir cerrando ...para las distintas salas ...de aquí de Carlos Paz ...sí, seguramente ...vamos a tener algo ...para vacaciones ...en julio ...ya pasó el fin ...de semana largo ...anterior ...hubo cinco espectáculos ...sí, muchos de Córdoba ...también ...que ven ...tuvimos algunos ...espectáculos ...de Buenos Aires ...que vinieron ...y hay ...el Rampiquín ...el Rampiquín ...el Teatro Lago ...se viene hablando ...con los diferentes ...empresarios ...para que ...de alguna u otra manera ...habían de hacer ...una movida ...en varios ...circuitos turísticos ...para que a lo mejor ...traigan un mismo ...espectáculo ...y lo vayan rotando ...pero de manera tal ...de que tengamos ...actividad teatral ...en la temporada ...que sería muy importante ...ojalá que así sea ...gracias Germán ...por haber venido ...gracias a vos ...por la invitación ...todos los éxitos ...para todos nosotros ...no? ...cuando trabaja ...bien ...el turismo ...un hotel ...un kiosco ...trabajamos bien ...la rueda económica ...de la ciudad ...seguramente que sí ...y nosotros hacemos ...una pausa cortita ...breve y en un ratito ...vamos a meternos ...a hablar de este tema ...la aplicación ...de Kiwi ...en qué consiste ...esta aplicación ...es una devolución ...de dinero ...por producto alimenticio ...que vos te compras ...después de la pausa ...te explico más ...hablamos con el creador ...